¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se abre? ¡Una casa! Pero este es mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ay, tía! ¿A ver si no se te hace el de? ¡Ya! Pregúntale cuál es el de Marco. ¡Ey! Ocupo uno que tenga uñas. ¡No! 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 ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias, Kevin! ¡AirPods! ¡Dice AirPods! y 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 ¿En cuánto iras? ¡Ayuele! Échate aire Mira ¿Cómo se dice? Esto te ha resultado con todo lo que ganes Esto es patria de la madre y le voy a regalar algo a mi además Ay, gracias mi amor Conce Mira Solo que esperen a que llegue el marquitos ¡Todo! Feliz cumpleaños mi niño para hacer el machine ring ¿De cómo? Parte, ah, de parte de marquitos todo ¿Esto es? Brindemos por todo el dinero que hacemos Y por último ¿Esto es? Esto es 4.60 ¿Cómo? Cannabis Las palabras de la madre Estir bien El nombre de las Deaths Las palabras de la madre Estir bien Estir bien Estir bien Estir bien Estir bien Estir bien Download Estir bien Estir bien ¡Ay! ¡Ay, ah! ¡No! ¡No! ¡Ale, puse! ¡No! ¡Son míos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Más dinero! ¡No! ¡No! ¡Está mojado ahí! ¡Se van a mojar! ¡Dámelos! ¡Dámelos más! ¡Eh! ¡Po atrás! ¡No! ¡Po atrás! ¡Oh! 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 ¡Gracias, mi amor! ¡Dinero! ¿Qué es eso? ¡Dinero! 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 ¡Ay! ¡Yo quiero una natilla de eso! ¡Déjate! 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 ¡Ya, pues ya! ¡Wow! ¡Déjate! ¡Wow! ¡Déjate! 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 ¡같alá! ¡Más déjate! ¡¿Quiere ayudarla? Te... y 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